Nosotros seguimos siendo tu compañía en esta mañana. Quédate acá porque ahora te presentamos este informe. Estamos en Apresir presentando las novedades de Agro Sustentable, presentando nuestros productos y además presentando las novedades de AGT. Como pueden ver, trajimos la unidad móvil de AGT, que es donde tenemos los drones y brindamos un servicio integral, que es la aplicación de nuestros productos. En nuestros bioinsumos 100% orgánicos certificados. Además de eso, queríamos comentar que estamos lanzando una aplicación junto con el Cinecom de Emisiones para que los productores puedan solicitar este servicio a través de aplicación. En este proceso participa un técnico y Agro Sustentable para poder dar la mejor recomendación. Próximamente, también vamos a integrar la aplicación con inteligencia artificial para poder limpiar dos cosas, la meteorología y un estado de los cultivos para que el productor pueda tener la mejor recomendación posible y pueda tener éxito en las aplicaciones. Además, 2024, Agro Sustentable expandió las fronteras, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. Nos expandimos en diferentes zonas. Estamos con presencia en la zona de Cuyo, en el NOA, en el NEA y en la región Pantillana. En 2024, también hicimos la primera exportación a Paraguay, algo que nos habíamos propuesto desde que habíamos llegado a Misiones. Y también pudimos comenzar a hacer aplicaciones con drones de nuestro producto BioFairfly en Valencia. que eso nos va a permitir llegar a diferentes puntos de España y además poder llegar a diferentes países de la Unión Europea.